Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza, cada vez entre más gente y peor persona según Akira Toriyama, gran dibujante. Bueno, pues último capítulo, último capítulo de Rogue 96, el desenlace ya final, veremos que bueno, todo lo que hemos ido haciendo en los anteriores capítulos nos va a ir desembocando hasta un final, porque este juego puede acabar de diferentes maneras en función de todas las decisiones que hayamos tomado durante el juego. Veremos qué hemos logrado, si conseguiremos derrocar al gobierno de Tira, que es de tirano asqueroso, o si por lo contrario todo seguirá como está. Pues nada, vamos a verlo, vamos a verlo. Nos vemos. Pues muy bien, vamos a por el último episodio en teoría, así que bueno, pues vamos a ver qué sucede, a ver ya si cómo termina todo, cuál es el desenlace con las acciones que hemos tomado. Vamos allá. No puedo esperar más. Venga, vamos. Sonia. Hola, aquí Sonia Sánchez, les doy la bienvenida al show de Sonia, que recubrimos que esos terroristas que van a encapuchar son sus hermanos. Como muchos de ustedes sabrán, la brigada tiene una emisora de radio clandestina y portátil que emplean para difundir noticias falsas. Pues bien, la persona que trasladaba la emisora ha elodido su detención durante años, pero espectadores, me he enterado de que las autoridades se están acercando y ahora creen que es un camionero quien traslada la emisora. Les recordamos que hay una recompensa de 2.000 dólares por cualquier información valiosa. Vamos, ciudadanos. Llevemos a ese criminal ante la justicia, maldita Sonia. Una gran noticia es que las fuerzas de seguridad han desmantelado recientemente una amplia red de contrabandistas que ayudaban a los adolescentes a cruzar. Gracias por mantener nuestro país seguro, policía de inmigración. Ahora echemos un vistazo a las encuestas más recientes de los candidatos. ¡Ojo! ¡Lo estamos haciendo! Vaya que se acerca el día de las elecciones, se incrementan las protestas en nuestro país, voten a Tyrak y metan a la brigada entre rejas. Como ya saben, el show de Sonia está muy preocupado por las continuas desapariciones inexplicables. Ahora vamos a elegir personaje y vamos a ver. Pues venga, ahora sí que sí. Mirad, os diré una cosa. A ver cómo lo veo ahora. Mira, me mola porque este que lleva como una bufandita aquí, pues este se queda. 1500, 1200, este. Ya está. Me ha molado, me ha molado el peinadito que me lleva y la bufandita. Pues hala. Debe ser el último. Estamos ya a 5 de agosto y recordamos que era el 9 de agosto, realmente el día de las elecciones. Así que, bueno, pues vamos allá. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Interesante está la cosa, eh. Nothing's gonna stop us now. Mira los hermanos de Sonia. Son estos, ¿no? Boterillos. Estos tíos tienen un peligro. ¡Colega! ¡Aquí arriba! ¡Qué cabrones! ¿Cómo se lo lleva? La moneda de Petra supone que decía a los pobres. Recalcamos, se supone. Mira, los cabrones están forrados. Gracias por el viaje. ¿Qué has dicho? No te oigo. Por culpa del viento. El crío nos da las gracias por el viaje, Stan. Mitch, por más que lo intento, tampoco te oigo por culpa del viento. La moto es genial, de verdad. No me hacen ni puto caso, tío. Eh, aquí hay un cuponcillo, eh. Lo sé, por culpa del viento. Mitch, mira la bolsa. Espero que sigan ahí. Lo haría si pudiera, Stan. Ya sabes que tengo problemas con las lumbres. En los bares. Que sí, tu dolor de lumbar, chico. Mira en la bolsa de detrás. Sí, ya lo he visto, tío. Cuidado, un amigo peludo. Qué mal. Pasa con los lumbres pequeños. Anda, pisado algo, ¿no? Lo que sale de la bolsa es dinero. Qué cabrones. ¿Fois atracadores de bancos? Y eso es ser muy humilde. Sí, muy humilde. Hoy has oído hablar de Stan y Mitch, ¿verdad? Engañarlos, eh. Claro que sí. Lo sabía, Mitch. Somos famosos. Espera, nos hemos dejado de hablar. Quieres sacar un tema de conversación. ¿Sabéis de lo de la adolescente que murió? ¿Creéis que va a pasar algo grande? ¿Sabéis lo de la adolescente que murió? Así es. Es horrible, la verdad. Si hubiéramos estado ahí, habríamos salvado a la chica. Sí, cierto. ¿Cómo te sientes al respecto, chico? Nunca he tenido tantas ganas de irme. Tenemos que destrozarlo todo. No, porque estos son fans de tira, ¿eh? Bueno, mucha suerte con todo eso. Sí, buena suerte. ¡Eh! ¿Qué miras ahí abajo? Venga ya, Mitch. Parece que se nos olvidó un rasca. ¿Dónde tira? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡La poli están! Este es corrupto. ¡Chico, haz algo para frenarles! No te he creer. ¡Hala! ¡Hijo de puta! Le tiras el dinero para que pare el corrupto asqueroso. ¡Han parado por el dinero! ¿Y ahora quiénes son los criminales? Estaba claro, ¿no? Los de siempre. Pero hemos perdido toda la pasta. Es culpa tuya, tronco. ¡Gané! Vale. ¡Guau! Pues ahora que me van a robar, ¿o qué? Atracaréis otra vez. Sois los mejores. Sí que lo somos, ¿verdad? Así es. Chico, ¿cómo has reaccionado rápido? Te vamos a llevar más lejos, ¿vale? ¡Qué bien, tío! Gracias, qué bien. Bueno, Mitch y yo somos buenas personas. ¡No! Muy buenas personas. Sí, claro. Putos locos, tío. Mira que dan miedo los cabrones, pero en el fondo, no sé, tienen su punto gracioso. La verdad, tanto él como Sonia están tanadísimos. Me ha hecho gracia. Me flipa mucho que John, que es con lo de los que más hemos hablado y hemos ayudado, tenga tan poca porcentaje. Con Jarot, sí, porque es el... El tío es el padre que está cabreado. Quiere venganza. Pero... Bueno, pues nada. Me dejará aquí. 6 de agosto, estamos llegando al día. Y estoy en la mierda. Necesito urgentemente descansar. Y comer algo. Tengo 31 dólares, con lo cual... Debería ser posible, ¿no? A ver, como siempre. Ey, mira. Alimento. Pues no te diré que no, hija. Porque ahora mismo lo necesito. ¿Qué opinas sobre las elecciones? Lo único que sé es que estos políticos no son como tú y como yo. Es una clase social completamente diferente. No somos más que hormigas para ello. Pues te voy a comprar, hija. Porque necesito comer. Te he hecho mierda. La cinta, por supuesto que no. Necesito el dinero. Vale. A ver. Y si toca revisar, se revisa. Mira, hemos recuperado 3 dólares. Podemos descansar, además. Genial. Hay que mirar muy bien este juego. Porque, a ver, se puede ir a saco. Pero, claro, nunca es positivo todo esto. El dormir al menos uno más de energía que recupero. O sea, de estar a uno... Estamos a 5, creo, ¿no? Así que ni tan mal. Para afrontar... Esta nueva zona. Muy bien. Muchas gracias. Dinosaurio que riega. Ojo, ¿eh? Voy a cogerlo. Por lo mejor lo necesito para algo. Vamos adelante. Vamos a seguir revisando. Pues mira, otros 3, chaval. Toma ya. Y que la sigue, la consigue. Oh. Perdona, ¿tienes cambio? Perdona, ¿tienes comida? Eso de ellos, ¿eh? Lo siento, chaval. Bueno, pues nada. Vamos a entrar. Oye, Joe, ¿dónde está mi bebida? Dame un segundo, ¿quieres? Relájate, Joe. Pareces cabreado. Ya lo estoy. Contrato a un camarero y no se presenta el primer día. Nuestro carácter de camareros. ¿Me queréis echar una mano? Ya tengo un trabajo horrible. Comprar un Rasca. Un Pirac 3000. O una estrella de la suerte. Hostia, que va, que va. Estrella de la suerte. A ver. Uh, cuidado. Bien. Vamos a mirar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Tarjeta de crédito. Uh, vamos. Llaves del coche. Ya, tío. Lo estoy saqueando, chaval. Ya ganaste el cocata. Vamos. Y había un cajero fuera. Y voy a cerrar un momento. Ahora vuelvo. Con permiso. Lo que creo que me da un poquito de margen. Podría sacar hasta 60, ¿no? Con suerte. Pues ahí está, chaval. Uh, uh. Pues mira, ahora sí que me voy a comprar la cinta. Hala. Tenía suficiente dinero. Y luego me puedo ir con el coche, además. O sea, que todo sale perfecto. Este que es alguien. Y este debe ser el del tanque, el juego del tanque. A ver. Hola. ¿Tú no eres muy joven? Oye, espera. ¿Qué más da que seas un feto? ¿Quieres ganar pasta? Claro. Perfecto, entonces. Mírate esto. Tenemos un camarero adolescente. Dudo que sea peor que tú. Que te dé, Debbie. Te ha saqueado todo. Vale, chico. La clave para ser un buen camarero es no perder la calma. Estaré en la cocina limpiando platos. Los fergalpatos tampoco quiere trabajar hoy. El mundo está lleno de desgracias. Un espíritu patriótico. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver. Ah, vale. Brigada oscura. Buzzuca de piña. Gracias, jefe. Ciudadano leal. El Sonya. El Heart. Y mi brisa desértica. Pero es que no sé dónde está, hijo. Ah, mira. Ahí está. ¿Cómo que no? ¿Y este qué quiere? Ya te he dicho. Un TLR. A ver. Dios, Dios, Dios. La que estoy liando, ¿no? ¿Pero dónde está el TLR, tío? No lo encuentro. Aquí. Ahí, ahí. Gracias, chaval. Aquí tienes. Ojo, que viene el amigo. Bueno, me he llevado una pasta, ¿eh? A la falta que no me la robeste. Come un Jarod. A ver, Jarod, Jarod. ¿Dónde está Jarod? Una parte de trago amargo es, a ver, amargo patriótico, gato. Vale, amargo, patriótica y gato. Amargo, patriótico y gato. Amargo. Amargo, vale. Amargo y el amargo. Trago amargo. ¿Cómo lo hago? Ah, vale. Es claro. Ya lo sé, ya lo sé, hijo. Pero, ¿y ahora cómo lo...? Ah, vale. Aquí. Ahora era una parte de espíritu patriótico. Y lengua de gato. Lengua de gato. Que también lo había visto por algún lado. Ahí estamos. Vale, ya está. Espero no haberla liado. Bien. Qué raro. Mi camarero es un chaval. Pero toma, te lo has ganado. Joder. Uh, nunca he tenido tanta pasta. Hazme otra. Más tarde. Más tarde. Ahora ya irá borracho. Seguramente. Está hecho polvo ya. Supongo que eres cliente habitual. ¿Te pasa algo? Hay una bebida con mi nombre. Ah, claro. ¿Tienes un mal día? ¿Has visto la tele? Van a hacer una conmemoración de los 10 años por las víctimas del ataque. Niha, una de las pobres almas que murieron. Bajo las rocas. Lo siento, Jarod. Bueno, a veces pasan cosas malas, ¿verdad? Ya he acabado con los platos, chaval. Vaya, qué asco de gente. En fin, gracias por tu ayuda. Toma. Invita a la casa. Oh, yeah. Sin problemas. Jarod, no te había visto. Chaval, deberías irte. Se hace tarde. Oh, salió redondo, tío. Qué bueno. Pues oye, con tanta pasta que tengo. Voy a rascar un tío. Y encima voy a ganar. Bueno. Ahora, está muy bien. O sea, me gasto 4. Y me dan 1, ¿sabes? Y vuelvo a ganar. Eso está mejor. 2020, sí señor. Joder. Estrela de la suerte. Y vuelvo a ganar. Madre mía. Esto he hecho un crack. Y el tirac 3000 ya lo he hecho. O sea, que nada. Está. Pues me puedo ir y encima en coche. Eh, oye. Sí. Cuidado de fuera. Y no pidas un taxi nunca. Tenga a Travis. Quédese con el cambio. Gracias. Joder. O del consejo, ¿eh? Le he caído bien al Yard en este. A este le he caído bien. Genial. Miradlo el taxi, tío. Toma ya. Vale. Pues el coche, ¿dónde está? Aquí. Nos largamos. 7 de agosto. Se acerca el día, ¿eh? Muy bien. Mira, se veía la montaña, tío. Desde aquí, ¿eh? Passenger. ¡Hombre, John! Uy, cuidado con John, ¿eh? Tengo que intentar que no lo pillen, ¿eh? Gracias para el sangre joven. El señor Osopardo se ha averiado. Eh... Claro, ¿cómo puedo ayudarte? Necesito encontrar un teléfono para hacer una llamada. Conseguí este mapa. ¿Eres este pequeño camión? ¿Es donde estamos ahora? A ver. Vale, tengo hasta aquí. No entiendo mucho lo que tengo que hacer ahora. ¿Eso es un camión? No estoy de amor para bromas, sangre joven. Mira, llévame a un teléfono público y te daré algo de dinero. Porque no lo necesito. Bien, pero no soy barato. A ver. Está el camión. Eh, espérate. Propaganda que promueva la senadora Flores para las próximas elecciones provinciales del 9 de septiembre. ¿Algo más por aquí que tenga? Pues no. Entonces, a ver, ¿qué? Pero es que... Ah, vale, vale. Coño, ahora lo veo. Ahora lo veo. Voy a buscar un camino que me lleve, ¿no? Eh, vale. Un poquito más este. Y ya estamos. Validar. Espero que encontremos un teléfono y pronto. Yo creo que el más corto, ¿no? Posible de... De camino. Piensa que eres joven. Ah, vale. A ninguna parte, ¿verdad? A casa de mi abuela. La ruta 96. Imagino que tienes un permiso de trabajo internacional, ¿eh? No te preocupes. Estoy de tu lado. Algo va a ocurrir en el muro. Sí, lo tuyo, chico. Algo bueno. O muy malo. Solo espero que lo conozco pronto. Va a acabar con el sistema. Espero que Flores lo logre. Venga, pues... Va a acabar con el sistema. Eso sería bueno, pero yo no me haría ilusiones. Una cabina telefónica. Buen trabajo. Sangre joven. Seré rápido. Robert, ¿puedes oírme? Robert, ¿me oyes? Robert ya está atrapando algo. Maldita sea. Estamos perdiendo el tiempo. Sangre joven. Necesito llegar a una cabina telefónica. ¿Cómo? Si ya he ido a una cabina telefónica. Gilipollas. Tía, la cosa está chunga, ¿eh? A ver. ¿Otra cabina o qué? Venga, va. Venga, va. A ver. Eh... El camino más rápido sería... Ah, ¿qué? No, no. Reiniciar. Solo tengo varios movimientos. Cuatro. Vale. Reiniciar, reiniciar. A ver. Sur. Eh... Oeste. Norte. Oeste. Y... Oeste. Esto es lo más cerca que puedo llegar. No puedo llegar más cerca. Imposible. A ver. Hemos de encontrar un teléfono. No me siento cómodo dejando mi camión así solo. Eh... ¿Hacia dónde te dirigías? ¿O qué llevas ahí dentro? Un cargamento importante. A lo vez no. Muy importante. Has cerrado bien tu camión, ¿verdad? Sí, pero... Hay mucha gente buscando mi camión. Me encantan los aparcamientos de camiones. Es donde mejor duermo. He actualizado el mapa. Venga, va. A ver. Estoy aquí. Bueno, pues entonces. Ahora sí. Mira. Puedo hacer ahora norte y norte. Rápido, ¿ves? Validar. Espero que encontremos teléfono y pronto va. Sí, sí. Estoy en ello, tío. Pero más rápido no puedo ir. Lo encontraremos, estoy seguro. Eres tranquilo. Eso es bueno. Vamos a tener que desviarnos. He marcado el camión cortado en el mapa. Será hijo de puta. Esqueroso de mierda. Bueno, pues a ver. Que no tengo más opciones, hijo. Este. Y ya está, vamos. Que no hay más teléfonos. Validar. Una cabina telefónica, por fin. Hola, tío. Estamos al lado de toda la policía, nen. Robert. Sí, tenemos un problema. El camión se ha averiado, sí. Justo ahí, sí. El transmisor está bien. De acuerdo, sí, bien. Estaré allí. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿ya estás más relajado? Bueno, esperas. ¿Va todo bien, John? Sí, gracias. Este transmisor. Feliz de escuchar eso. Si es. Bueno, no. Es ilegal, ¿no? Sé que has escuchado algunas cosas, pero es mejor que las olvides. Ahora volvamos con el señor oso pardo. Esperemos que esté bien. Vamos, me he gastado toda la gasolina que tenía a llevar a este tío. Todo está aquí, sangre joven. Qué alivio. Llevar esa cosa hace que mi vida sea peligrosa. Incluso me persiguieron los bandidos. Mis amigos llegaron pronto. Deberías irte, ¿de acuerdo? Aquí está la pasta que te prometí. Con esto sí que podría haber sobornado bien a todo el mundo antes. Tu secreto está a salvo. Gracias, sangre joven. Tu secreto también está a salvo conmigo. Te deseo el suerte en esa grandiosa aventura tuya. Es lo mismo que digo, John. Que vaya bien, compañero. Bueno, pues... Seguimos avanzando, ¿no? Joder, no está mal, ¿eh? Uh, ¿ya? Ya, tan solo a 38 kilómetros de la frontera, ¿eh? Cuidado. Hombre, hemos mejorado mucho la conexión con John. Lo que pasa es que, bueno... Lo único con lo que realmente hemos conectado al 100% es con Zoe. Y me queda la espinita de que una de las habilidades no la he logrado. Bueno, es lo que hay. Mira un hotel. Bien. Necesitamos sobre todo de energía. Que estemos poquita. He visto esta cara antes. Aquí está nuestra amiga, la limusina inconfundible de Sonia. A ver, si encontramos algo. Fuera de servicio, para variar. Tomar comida podrida, me da igual. Estoy en la mierda, así que me da igual. Gardinero. Pues sí, hombre. Y encuentro más, claro que sí. Voy a descansar un poco. Me puedo imaginar que aquí vamos a encontrarnos cosas que no deberíamos ver a lo mejor. ¿Me han encerrado? Me han encerrado, tío. Va, ya ves tú. Ah, menudo soy yo. Está todo aquí preparado, animando aquí al amigo. Vamos a ver. En la recepción. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, es suerte que estás aquí, chico. ¿A qué te refieres? ¿Ves esa limusina preciosa de allí, no? Es de Sonia. ¿Y qué? Tienes que llevarle el champán. ¿Por qué yo? Lo haría yo misma, pero no me parece elegante. Es tonta. Y la semana pasada despedí al servicio de habitaciones. Hacían cosas indecentes con la comunidad. ¿Qué pasa si no lo hago? Le contaré a la policía que tengo un adolescente perdido en mi vestíbulo. Así que venga, toma la botella y ve. Sonia no le gusta esperar. Va, ves. Venga, vale. Voy a ir, pero... Primero te vas a esperar, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué bueno, ¿no? Todo esto. Voy a llamar a casa. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Eres tú el fugitivo? ¿Y quién eres? ¿Dónde están mis padres? A ellos los han arrestado. ¿Creías que no habría consecuencias? Deberías entregarte a la policía. Quizás si los sacan de prisión. Que te den. A ver. Voy a comprar un casete. Venga, vamos. Pues vamos a llevar el... El rollito este. Del champán. ¡Ey! Tarjeta de empleado del motel. El ascensor está al final del pasillo. Está en la habitación 307. ¡Vamos a rascar! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Quierre la otra! ¡Hombre! Más llaves de coche. ¡Perfecto! Otra cintuqui. Xavi, sé que están organizando reuniones con la brilada oscura en este hotel. No trates de negarlo. Así que tienes hasta el viernes para pagarme 10.000 de los grandes. No soy exigente y acepto todo tipo de buenas de pago. Ponlo en el buzón junto a la basura. Ponlo en el buzón junto a la basura. Y si no lo haces, supongo que llamaré a la línea entrevigada. ¿O crees que no lo haré? ¡Oh! Ponlo en el buzón junto a la basura. Vamos a ir, vamos a ir. Interesante esto, ¿no? ¡Hostia! Espera. Estamos liando la vida ahí con los posters. ¡Momentú! ¡Vamos, va! ¡Let's do it! 307, ¿no? Me ha dicho. Adam, eres un pringado y nadie sabe quién eres. ¡Es perfecto! A ver. Aquí. ¡Madre mía, por fin! Déjalo en la mesa y vete de aquí. Espera. ¿Sabes hacer fotos? Sí. No de esas, pervertido. Ponte detrás de la cámara y te lo explico. Click, click. Tengo opción. No, venga. Click, click. ¿Qué cámara? ¿Qué dice esta? Let's do it. ¿De dónde me tengo? Ah, vale. Usar cámara. Vale, bueno, te explico. He enviado a Adam, mi conductor, a que conozca a dos miembros de la brigada oscura en el almacén de enfrente. Quiero que saques fotos mientras habla, ¿entendido? ¿La brigada oscura? El grupo terrorista responsable del ataque del 86. ¿Soy la única persona culta en toda Petria? ¿Y abajo me veis? ¿Qué hago si empiezan a preguntar? Tú mantén la boca cerrada. Y ahora a esperar, chico. ¿Tienes alguna duda? Pregunta lo que quieras. Es como si algo grande fuera a pasar. ¿Sabes algo del adolescente que murió? Sí, sé que la brigada está detrás de eso, de alguna manera. Ah. ¿Roon Flores reducirá el número de policías? Todos. Cada uno tiene su opinión. Sí, es la opinión correcta, seguro que sí. Más tarde. A ver, a ver, a ver. Esto se pone intenso, ¿eh? ¿Puedo hacer pis, Soria? Me quema. ¿Están ahí? ¿Por el 100 de tiempo? No. ¿Oh? ¿Están ahí? Vale, voy a ello. Buenas noches, Thelonio. Menudo hombre. Lo sé. Hielo, saca una foto. Hablemos dentro. Más te vale que sea bueno, Thelonio. ¿Cómo habéis hecho que vengan? Les hemos engañado. Se supone que Thelonio tiene información esencial. Adam, no te vemos. Tienes que hacer. Eh, chicos, ¿podemos ir a otro sitio? Eres un tipo muy raro. Vale. Con la ayuda del niño ese, Alex, puede que lo encontremos. Así que, Thelonio, ¿qué puedes contarnos sobre Tirak? Hay una nueva bomba de petróleo. ¿De verdad soy la abriada? Sí, rodeado por docenas de agentes secretos. Esto no puede ser lo único que tengas que contarnos. Diles que te vas. Pide más dinero. ¿Queréis más información? Tendréis que pagar por ella. Vaya, vaya. Vamos a calmarnos. Esto está bonito. Están apuntando a Adam. Adam es un soldado. Estará bien. Le va a pegar un tiraco, eh. Tú no vas a ninguna parte, Tim. Regístralo. Tiene un pinganillo. Tenemos que irnos. No. Vamos al tejado. Es hora de tomar una decisión más seria. ¿Qué hago, Sonia? Cállate, chaval. Tú sigue con las fotos. Quien sea que esté escuchando esto, espero que tu amiguito sepa volar. Ay, Dios. Pobre Adam, tío. Corred, insensatos. ¿Serás idiota? Eh, allí, en la ventana. Te vemos, chico. Tiene una cámara. Voy a hacer la cuenta atrás desde 5. Si llego a cero y no tengo la cámara, di adiós a Celonio, ¿entendido? Y se te ocurra dar a la cámara, chico. Hombre, claro que se va a dar. Es mi reportaje. Buena lección, chico. ¿Pero qué has hecho? No voy a dejar que le mate. Estás loca. ¿Lo sabes? Él habría querido que te quedaras con la cámara. Le has forzado a hacerlo. ¿Pensar que quería hacerte productor en prácticas? Es gilipollas, nadie está. Eh, hola, Adam. Espero que estés contento después de arruinar el reportaje. Lo suento, Sonia. Vete de aquí, cielo. Antes de que llame la policía por un adolescente perdido en mi habitación. A ver, ¿está tonta, no está chica? ¿O qué le pasa? Pues nada, nos vamos, ¿no? Tengo las llaves del coche otra vez. Así que bajamos. Hombre, hubieran usado eso para poner más en contra a la brigada de la gente, ¿no? También yo creo que era importante que no... ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, da igual. Toma algo de dinero. No, encima me da más dinero. Estoy flipando, tío. Espero que hable del agua azul en su próximo programadora, Sonia. Sí, sí, seguro. Seguro que sí, hija. Bueno, pues nada, adiós. A ver, estas puertas... ¡Ejey! A ver, la tele. ¿Rascamos? ¡Venga! ¡Un dólar más! Bueno, pues ahora sí, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos con el coche. Que hemos vuelto a robar uno. Así que podemos irnos con el coche. Lo que pasa es que... Bueno, me queda poca energy. Bueno, aquí la verdad es que la decisión era bastante fácil. Porque ni quería ayudar a Sonia, ni quería que se carguen a nadie. Con lo cual... La decisión era más que clara. Pues ya estábamos llegado. Llegó el gran día, señores y señores. Es 9 de agosto. El día clave. Right here, right now. Todas, todos los títulos. Son canciones. Creo que es el momento. Conducir la ubicación, oculta el coche y anda. Sí, vamos a ocultarlo mejor. Andamos un poco. Siempre creo que es preferible. Aunque evidentemente esto me cueste energía. Juro, Cris. Se han cebado mucho ahora, ¿eh? Alma aventurera. Vamos allá. Vale. Pues nada, vamos. Vamos. He llegado al destination. Venga. Venga. Una vez más. Se han caído. ¿Qué ha pasado? Buah. Buah, 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 buah. Pues mi gozo no es un poco, chaval. No me queda energía. Mucho dinero, poca energía. Con las manos donde pueda verlas ahora. Estás arrestado. Alá. Oiga tela, tío. Fuerte, ¿no? No sé. ¿Qué pasará ahora, tío? Hola, esto es el sitio este donde deportaban a los jóvenes cuando los capturan. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Te trajeron anoche y te metieron en esta celda. Cerca de la frontera. Me duele la cabeza. Y me han dejado sin dinero, tío. Me golpearon, es por eso. Pero deberías sentirte mejor pronto. ¿Somos nosotros? ¿Dos? No, hay otras celdas aquí. Chicos, saludad. ¡Hey! ¿Cómo te han atrapado? ¿Cuál es tu historia? Alguien me reconoció por un póster. Es raro, pero puede ocurrir. Pero lo intenté al menos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hace demasiado tiempo que solo quiero acabar con esto. ¿Acabar con qué? Que me transfieran a las fosas. ¿Las fosas? ¿Estás seguro? Ahí es donde terminan los ilegales, ¿no? Me parece muy injusto, ¿eh? Lo que me ha pasado. Muy, muy injusto. O sea, estaba a tope de vida, tío. Me han quitado tres de golpe. Solo por... 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 Verdad, chaval. ¿Soy unos monstruos? Asquerosos. Y aún durmiendo, pierdo. Ya estoy muerto. Es igual, da igual. Pasa nada, hombre. Ya está. Despierta. ¿Qué está pasando? Te están transfiriendo a las fosas. Ahora levántate. Espera, ¿qué es ese ruido? Manifestaciones. Es día de elecciones y la escoria, como tú, quiere causar problemas. Te tienes que ir. Es hora de subirte al furgón. ¡Venga! Max, me alegro de verte. Max, ¿te encuentras bien? Max. Lo han frito, colega. No sé si puede hablar ahora. Mira, mira, mira la que está ahí liada, ¿eh? ¿Lo veis? Buah. Buah. A ver. Háblame, Max. ¿Te conozco? Tía, pobrecillo, tío. ¿Qué haces? Saben que estamos aquí, ¿verdad? Apartaos, quitad. ¡Fuera! Sonia, ¿qué ha sido eso? Acaban de volcar un furgón policial. Vamos a sacarlos de aquí. Todos hacia el muro. ¿Dónde diablos está Robert? ¡Grand John! ¿Has visto a Alex? ¿Dónde está? ¿En el muro? Chico, ven conmigo. Tengo que buscar a alguien. ¡Ay, bien! Por aquí, sangre joven. A ver. Sí, pero no tengo vida, tío. Es que no tengo vida. Hay una abertura aquí. ¡Alex! ¿Qué vas a hacer? John, ¿no es lo que piensas? Robert ha mandado fabricar la bomba usando mis planos. Intento exactamente hacerlo, pero no funciona. Robert debe haber cambiado el código. El tipo es un desgraciado. Probablemente sea un código que no sabrías. ¿Qué código has probado? ¿Qué código usaría Robert? Tengo una idea. Sangre joven. Prueba 6682. ¡Ha funcionado! Pero, ¿cómo lo sabes? Ese era el código de la primera bomba. Cumpleaños. ¿Primera bomba? ¿Mi cumpleaños? Tu madre y tu padre, Alex. Naomi y Stephen, las fabricaron. ¡Hala, tío! Usaron la fecha más importante de sus vidas como código. Íbamos a usarla, pero hubo un problema en el último momento. Ahí fue cuando Connie y yo intentamos meter a Tyraq en el camión. Habíamos trabajado muy duro para irnos con las manos vacías, pero fallamos. Y Tyraq de tonos explosivos en la cima. ¿Y mis padres murieron? Sí. Y Connie y tantos otros ese día. Ay. ¿Por qué no me lo dijiste antes, John? Pensé que te radicalizaría. Te radicalizaría. Te empujaría a construir la bomba. Y no quería que me odiaras. ¿Odiarte? Si hubieran matado a Tyraq, tus padres, aún estarían vivos. Ellos tomaron sus decisiones, Misteru. Eso no es culpa tuya. Gracias por decir eso, chico. Ahora, vamos. Vamos a... No te muevas. Manos arriba y date la vuelta despacio. Joder. He dicho que levantes las manos. Mamá, no dispares. Alex. ¿Tu madre es poli? Sal de aquí, Alex. Esa voz es... Espera, ¿papá oso? No. ¿Os conocéis? Sí. Resulta que he estado hablando por radio con el principal sospechoso. Bueno, tampoco es una buena situación para mí que la mujer que quiero sea poli. ¿Qué quieres? Sí, que quiero. No me hagas reír. Escucha, siento haberte dejado plantada. Me acobardé. ¿Crees que eso me importa ahora? ¿Mi madre y Mister Ursus? ¿Iban a una denora cita? Mi mente va a explotar. Alex, te he dicho que te vayas de aquí. Escucha a tu madre. Entonces, ¿cómo decís que os conocisteis? Hice algunos trabajos para la brigada, para obtener información sobre mis padres biológicos. John los conocía. Sí, claro. Es la verdad, mi novia y yo éramos amigos de los padres de Alex. ¿Tu novia? Murió en el 86. He intentado proteger a Alex. Tienes que creerme. Es verdad, mamá. John no me estaba usando. Estaba tratando de protegerme. Mira, metí la pata. Me convirtí en parte de algo que se volvió malo. No pasa un día sin que me arrepienta. Pero ahora soy una persona diferente. Y quiero estar contigo. Soy policía y tú eres un criminal buscado. Perdóname, pero no veo cómo podría funcionar. Mamá, mira a tu alrededor. Todo está cambiando. Dale otra oportunidad, John. La ha cagado. Pero todos cometemos errores. Tú, por ejemplo. ¿Yo? Sí, vamos, mamá. Sabes lo que T-Rack le está haciendo a los adolescentes. Yo, yo... Sí, sí. ¿De verdad quieres seguir trabajando para un gobierno que hace eso? No, hace tiempo que quiero dejar mi trabajo. Pero lo hice por ti. Bueno, ya no tienes que hacerlo, mamá. Ahora, por favor, baja el arma. Bueno, de momento estamos salvando el culo y no sé cómo, pero esto no acabará bien, ¿eh? Fanny, va, que eres buena, coño. Va, si sabes que no quieres hacer eso. ¿Podemos cruzar juntos? No hay nada que nos retenga aquí. ¿Podemos irnos? Mamá, ¿qué te parece? Chico, puedes venir si quieres. Pues claro que quiero venir, coño. Quienes apoyan a la brigada al otro lado de la frontera se han unido a ella para luchar. Contra la policía de inmigración. ¿Podría ser realmente está empezando una revolución? Escapar, unirse a la lucha. ¡Oh, tío, qué momento! ¡Qué momento! Escapar, unirse a la lucha. Escapar, unirse a la lucha. Lo siento, amigos. Pero los cambios no se hacen solos. Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡Alba, unirá! Aquí, cada loco con su tema. Ella, supongo que, evidentemente, desprestigiando lo que está pasando aquí. Porque, bueno, evidentemente, ya apoya al gobierno. Ministro, podría ser un buen momento para salir de aquí, señor. Vale, genial. Ellos van a oír. Juntos, me alegro mucho. ¡Chico, para! Estos somos nosotros. ¡Oh, vamos, por haberla salvado! Vamos, Zoe. Disparen a discreción. ¿Seguro, señor? ¡Hazlo! Pues, a veces, hace falta que pasen cosas así. Para que despierte el mundo. Pero el amigo... Ahora ya sabe lo que hay, claro. La gente es luego que reaccionar ante esto, ¿no? Que ha disparado... A gente que solo nos estaba manifestando. Así que espero que, al menos, tenga consecuencias. La revolución que comenzó aquel día, duró tres semanas más. Llegando a todos los rincones de Petria. Fue muy duro. Mucha gente valiente, tanto adolescentes como adultos, dieron su vida por la causa. Pero tanto Tirac como su gobierno fueron derrocados. ¡Bien! Y Flores, pese a ser muy moderada para muchos, de la brigada, se alzó como la nueva presidenta de Petria. Pese a que es muy pronto para saber qué le depara el futuro a mi país, hay esperanza por primera vez en muchos años. Y eso, al menos, es un buen punto para comenzar. Maestría de frontera, ojo. Pedazo de logro, ¿eh? Que nos hemos sacado, ¿eh? Yo creo que el mejor final posible... A ver... Dentro de la dureza, ¿no? Porque al final, pues, hemos caído, pero... Se consiguió que cambien las cosas. Pues final del juego, ahora sí. Muy bueno, me ha encantado. O sea, me ha flipado este juego a niveles, vamos, que no me imaginaba. O sea, increíble. Tenía expectativas, porque había oído que hablaban muy bien de él. Pero... Vamos. Increíble. Es adictivo. O sea, cada vez quieres otro capítulo y otro y otro. Y la verdad es que se me ha hecho tan rápido. Me ha pasado volando. Porque además lo hacen muy... Eh... Muy ágil, ¿no? Pasa todo... No se llega a hacer pesado, realmente. Porque duran hora, hora y media cada historia. Y la verdad es que me ha dejado alucinando. Mira, mira, hasta aquí cambios. Personas que empiezan a cambiar el rumbo de la vida. Qué bueno, tío. Increíble. La música, tremenda. Seguramente habrá ahí copyright que me lo mutee, pero... Eh... Bravo, bravo. Tremendo sensación al juego. Y además creo que es un juego... Que recomendaría mucho a la gente, a los adolescentes que lo jueguen. Porque realmente remueve, ¿no? Conciencia un poco. De esos que siempre te hacen... Te tocan la fibra. Te hacen pensar. Y eso está bien, ¿no? Pero lo hacen además de una manera muy divertida, muy amena. Y a veces con decisiones duras. Y realmente tienes la sensación de que... En los momentos importantes del juego... Tienes que tomar una decisión súper rápido. No tienes tiempo de... De pensarlo. Cuando realmente es importante decir... ¿Qué te dice tu subconsciente que has de hacer, ¿no? Aquí se termina este Road 96. Aunque realmente... Se puede jugar a veces que uno quiera. Porque yo creo que al final la historia... Si cambias... Puedes ver qué va pasando. Nunca sería la misma el viaje. Y eso es lo bueno, ¿no? Que el viaje siempre sea distinto. Pero que sea como uno quiera que sea. Así que nada. Nos vemos. Adiós.